El presidente Enrique Peña Nieto clausura la conferencia anual de municipios de México 2015 que se celebra en Chihuahua. También entregará el Centro de Justicia para Juicios Orales del Estado. Elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal detuvieron en Cuernavaca, Morelos, a Adán Zenén Casarrubia Salgado, líder del Grupo Criminal de Guerreros Unidos. Estaba en compañía del nuevo presidente municipal de Cocula, Guerrero, Erick Ulises Ramírez Crespo. Autoridades del Instituto Nacional de Migración en dos acciones distintas rescataron en Coahuila a 129 migrantes indocumentados y detuvieron a dos presuntos traficantes de personas. En el mundo, la Organización Mundial de la Salud dijo que el informe de una de sus entidades independientes, que confirma que la carne procesada es cancerígena, no pide al público que deje de consumir este producto. Aclaró que solo debe de consumirse en menor cantidad para evitar riesgos. Este viernes, representantes de la Unión Europea, Estados Unidos y países de Medio Oriente se reúnen en Viena para encontrar una solución política al conflicto sirio. Y en los deportes. Hoy a las 10 de la mañana se hizo la primera práctica previo al Gran Premio de México en el remodelado Autódromo Hermanos Rodríguez. Posteriormente, a las 2 de la tarde, se realizará el segundo ensayo. Usted está al tanto de lo más destacado de las noticias, pero lo invito a que hagamos un resumen de lo más destacado de toda la jornada en punto de las 21 de las 9 de la noche a través de los canales de Televisión Educativa. Ahí nos vemos en México al Día para informarle sin adjetivos.